El culo en la playa El sol combina con su maya Y cuando fuma ya se desata El tuercado a una tabellata Hola vlog, es el día siguiente Vine a la casa de Franco Estamos en un salto En vez de ir al mar Porque somos pajeros Se ve el mar En 200 metros Chau mamá Franco Tan bueno que es Me está llamando a medir las caninas Me cae re mare Listo, ya lo cubre Ya si pero es que el pan El pan no me cae mal El pan no me cae mal Denuncia, cancel Estamos yendo a la ¿Cuál es? A un after After En la playa Y después vamos a cenar A un restaurante A un restaurante Y después vamos a una previa Y después vamos a cenar Y después vamos a cenar Y después vamos a cenar ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Se metió el flash! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Terminó, terminó la party Terminó, terminó Pebu logró conseguir Me tomé 6 vasos 8 en realidad ¿Mora cuánto sirve? 2 de jean 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 2 de vodka 2 de jean 2 de jean Pero tú estás conmigo Y en casualidad Me clavó la vida Y no fuimos bombona Estamos volviendo a comer ¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien? ¿Te gusta Camilo? Sí Amor de Camilo en la tribu Con ganas de desalte Con ganas de que pase y no que pase ¿Qué tenía? ¡Mora! ¡Mora! ¿Qué has hecho? ¡Mora! 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 ¡Mi pepo está en pedo! ¡Me siento rara! ¡Por eso también! Me gusta estar en la pista Me gusta estar en la pista No es así como raro Como en el audio de Courtney Me gusta mucho apreciar el café Me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta mucho Me gustó mucho Es el agua con gas De mi casa Es el agua con gas Me parece como una papa Esos ruritachis Antes de la previa Esto es otro nivel de dedicación A ver estos eyeliners Mústrame Amamos Amamos Llegó la De Lola Está buenísimo La burger de pato Que rico Vegan burger Veggie Porque tiene queso Ah Mac ¿Qué onda tu hamburguesa? Está épica Pero me pedí una salsa picante Y no pico la mierda Lola Está buenardo Pero lo que me costó Cortarlo Si está como muy organizada Se me regalzó todo Pero bueno, voy a querer ¿Tus papas? La rica papa de pato La pizza Desde marzo tenía tres ribles Sí Tres mil Tres mil pesos boluda Nos rechazaron el pago Somos chico criminales Somos chico criminales Somos chico robamos Chicas Hoy seramos gratis Pará 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 Nos rechazaron la transferencia del súper O sea Nos llevamos la comida gratis Un plato Chico Uy No Pará No 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 Lo tomamos Un súper No Encima estamos como 30 mil pesos No es que no compramos una Coca Metenica No, No, Choreamos Un kilo de tomate cherry Tres bidones de agua Un coso de queso ¿Qué más? Leche ¿Calletitas crees? Sí, chicas, nos robamos No, no, no Yo creo que voy al super y le devuelvo No, ni en pedo No Ahora se pensó que íbamos a hacer frío Y se vino en pijama abajo Y ahora se está acabando de calor Me dice, me dice Se pone la remera y me dice Imagínate Con esta remera No, 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 no Es que no pensé que Chicas, me están con la térmica ¿Dónde vas? Nos acabamos de pichar con esto Que no sabemos que pichar ahora Es que no pichas No, no, acá, acá Para abajo, para abajo Pégale Ya nos estamos yendo Y no sabes lo que le pasó a Mora Terrible Bueno, estábamos hablando tipo con un chico ahí Y le preguntó cómo se llamaba su novio, ¿no? Y Mora le dice tipo el nombre Y el pibe se pone tipo todo serio Pero le cambia Pero le cambia No, no, no Estaba así, no sé qué Así Tipo Le cambió la cara Tipo sin emociones Tipo male Y se empezaba a mover como nervioso Y iba así No, me estás cargando No, y le preguntás en cuánto está de novia, ¿no? No, pero tipo Muera tipo hace seis meses Y él Pum Y se queda tipo Y se queda tipo Y se queda tipo Posta tipo Y te dijo tipo Si conocés a Manuela Nunca te platicó nada Y yo tipo No Y no sé Empiezas a decir unas cosas Cosas re turbias Tipo ¿Cuándo lo hiciste por última vez? ¿Cuándo lo hiciste por última vez? O sea ¿Qué hiciste en octubre? Yo no había ido de viaje Si yo estaba ¿Dónde estaba? Tipo ¿Dónde estaba? Tomás Fue horrible Tipo Porque no sabíamos si era un chiste o no Nosotras caras eran tipo Así Cuidándolo Y el chabón nos decía tipo No puedo creer que me está pasando Y el chabón nos decía Pero paren ¿Saben de qué hablo? Como diciendo Es que postra era tipo ¿Cómo volvemos al depto? Después de esta noticia Igual quería el auto más que a vos La hizo muy larga Fueron como fácil media hora ¿Seguro? Y chicas Rey bien Tipo Muy buen actor Tiene que ser actor Porque si no Yo no sé Después de hacerme sufrir Esa media hora Después se rió Y fue tipo No, no Se rió Y tipo Antes de reírse Yo estaba con los ojos Tipo Me largo a llorar Ay, fue terrible No, no, no Pasé muy mal Yo empecé a reír Y yo tipo No, sos un morrón No, no Ay, Dios Qué terrible Miren, esto es re peligroso Porque está tipo Más que acá Y nosotros vivimos tipo Ahí ponele, ¿me entendés? Entonces es como que muy Tentador Paso por acá McDonald's Y le doy unas papitas Las chicas tienen sus papas Como ahora estamos Hace media hora En esta Cola para el postre Porque Todo el mundo Le pinto bajón Gloria Se va Cheney Me deja sola En el cuarto No me quiero De la cama ropa Se va ya a mi calma Amor Cheney Tren Antes de irse Sal Nos vamos Digan Chao Posi Chao Chao Posi Toda la comida Que nos sobró Bueno, o sea Nos queda un día Pero Damn Estamos Tanto nos hacen La murida Así La murida La murida De la murida ¿Y el otro? Se va a la murida No me quiero No me quiero No me quiero No me quiero ahora me pasa escucha, escucha, voy a aprender este tono y mira este tono también este tono también este tono también no, este tono también estamos almorzando miren nuestra merienda y fue tipo express tipo gastando todo patis con queso lo que haya solo la comida que hay hay que gastarlo se te puso solo no, se lo puso ella estamos en la playa se esta medio por la hora de llover creo pero bueno acabamos de jugar a una carioca y la que perdía se tatuaba algo y Mora perdió asi que despues vamos a ir a que se tatuara es rito es muy tímido miren todo a punto de llover y acá, re lindo llevando llevando un montón de arena a donde caminar es terrible como en todos los vlogs estamos yendo a un lugar porque Marta es el día acá la va a comprar media luna no se si se ve tipo si se nota pero esta terrible se esta por largar mal estamos yendo a que Martu se haga un arito en la nariz y Mora un tatu abre los brazos estoy cagada demasiado ahi esta Martu lista para los varitos si para los varitos si para los varitos nada el aire y este wow 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 chicas te toques un brazo mira una fea ay gato que feo que feo que horror que horror la cara la cara esta sufriendo que horror no le doli nada estas jugando viste la cara como le va a doler no mirale la mano se parece una telecom mi mano es de la pierre ay que raro pobrecita vamos a matar mi hijas vamos a matar vamos a aplaudir la valiente aplausos 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 oh di grau oh di grau Las chicas me van a matar Hay que correr hasta allá Y va Ya, dale, corre ¡Ay, la puta madre! Ahora vamos a ir a hacerle el tatuaje a Mora porque perdió el juego La carioca La idea era tipo, la que perdía, elegíamos nosotras que se tatuaban De henna igual Pero bueno, vamos a intentar Verga, verga, verga ¡No! ¡Chicas! Verga 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 ¡No! 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 ¡Niki no le cabe una! Un outfit de hoy Un outfit de hoy de la playa Estamos eligiendo porque queríamos letras pero no hay No hay letras No hay letras No hay letras Cumplimos pero no hacían tatuajes por la lluvia, así que... Volvemos mañana, no de la mañana Vinimos ¡Ah! Vinimos a comer a lo de las chicas Vinimos a comer a lo de las chicas Viní que está comiendo salsa con fideos Y Lola también, eh A ver... Con salsa... Con pancito, no pancito ¡Ay no! Se van Lola, Martu y Pepu, ¿no? Así que quedamos solo tres Oh my god Ya son inscribientes ¡Chao, Pepu, a la posi! ¡Chao, posi! Muy querida Nos vemos Adiós No No, no, me muero No, yo me pongo a llorar Abrí la puerta para que salga Te le quedo ya para abajo Dale, Gregor No, no No, porque ahí la vas a abrir La vas a aplastar y va a ser un asco ¿Mora? Necesitamos allí una cucaracha ¡Please vení! Ay, se va... ¡Por favor! ¡No se va! ¿Dónde está? En el cabrón ¿Dónde está? Allá atrás de la puerta Ay, chica ¿Por qué se fue el pimpú? ¿Por qué se fue el pimpú? ¡Mora! ¿Dónde te vas? No saltan Ay, con la escoba No con eso Vuelta Porque se la vas a aplastar No se mueve Con la escoba, Boa ¿Estás en la voz? No, gracias No está No vamos Ay No es así está entre los cables no, en mi zapato no ahora la perdimos el peón es muy grande estaba re embarazada concha en mi zapato estará adentro no, boluda agarres el palo así tienes defensa yo tengo este por ahí no era una cucaracha era muy grande ¿qué haces? ah, ahí no está ya lo revisé capaz sale el susto ¿de dónde? de los cables hay un tocobierta yo también tengo falta todo llamamos a Pepe necesitamos ayuda la perdimos me fui hace menos de una hora ¿cómo quedarnos tanto en él? ¿qué pasó? es que es que estaba riendo y de la nada hay una cosa negra enorme pero no, es muy grande es muy grande estamos arriba de la mesa pero para chicas rachel rachel me voy a sentir me voy a sentir me voy a sentir ya salí me voy me voy a sentir me voy a sentir me voy a sentir me voy a sentir una cosa negra si agarra la sombrilla bueno vlog somos dos ni si se fue a la madrugada así que bye bye